877 de hoy martes 15 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 4 9 8 1 Nuestro número ganador es 4981, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 4981. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.